Queridos hermanos de la Comunidad de la Barroquia Santa Teresita, Niños Jesús, quiero comunicarles que debido a una mala conducta mía, que no corresponde a un sacerdote, he usado las redes de una manera indebida, haciendo propuestas que no corresponden a mi condición de serie, y como esto ha tomado estado público y ha provocado escándalo y se ha viralizado, es que he tomado la decisión de renunciar como pura párroco y también a todas las tareas y oficios que se me han encomendado dentro de la Iglesia. Les pido que se queden con lo bueno que Dios les ha ofrecido a través mío, y lo malo pertenece a mi pecado. Me hago cargo y les pido por favor que con mucha prudencia, por el bien de ustedes y de toda la Iglesia, sepan comunicar esta decisión. He disfrutado mi servicio en todo momento aquí en la parroquia. Disfruto de lo que entiendo que es la razón de mi ser que te entrega al ministerio de su desarrollo, pero también experimento con dolor mi pecado y a ustedes les afecte. Les está afectando y les seguirá afectando. Solo les pido que recen con mucho.